La edición 2015 del Festival de la Imagen Uniminuto se tomó el Museo de Arte Contemporáneo con el fin de mostrar procesos creativos que enriquezcan la construcción de productos interdisciplinarios, creados a través del diálogo y el intercambio de saberes. La profesora Matilde Guerrero, organizadora de este festival, explicó los detalles sobre esta versión. Esta edición se llama Utopías, la idea un poco era como hacer la pregunta a los muchachos de qué es una utopía y si pueden haber utopías al mismo tiempo, si las utopías son solamente fracasos estilo lo que pasó con los nazis o pueden ser micro utopías donde la gente hace pequeñas cosas por los demás. Lo nuevo de esta edición del festival es que tenemos el laboratorio de creación, este es un espacio que aparentemente es como muy vacío dentro del museo, pero realmente es un espacio en donde vamos a acoger a 30 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de Comunicación Gráfica, Trau y Comunicación Social, quienes van a estar haciendo durante todo este mes su proyecto. Este espacio cuenta con la participación de estudiantes, graduados y profesores de Uniminuto, como también la intervención de invitados de otras instituciones de educación superior. Ellos contaron a Noticias Uniminuto en qué consistían sus propuestas. Ha sido como una serie de experiencias de innovación pedagógica y un poco la utopía es cambiar la educación, creemos que hay que apostarle a eso y en este caso hicimos una instalación que resume un poco como unos pasos de activación del pensamiento creativo, que es casi lo que hacemos en todas nuestras apuestas de formación que tienen diferentes líneas de acción, pero esta en particular digamos que fue como el resultado de una sistematización de una experiencia que hicimos aquí en el MAC, de unos talleres que se llamaban Modus Operandi y justamente lo que promovían era como nuevas formas de aprender, de conectarnos con los lugares, con los espacios. Pues hay varios puntos de salida, uno es el secreto, detrás de cada sombra está la vida secreta o la vida privada de alguien, hay una historia detrás de cada trabajo con la sábana que hago, está inspirada en los colgaderos de ropa de los pueblos, pero utilizo la sábana porque en la sábana dejamos lo más privado, lo más íntimo, lo más nuestro y como hablo del secreto, entonces de ahí por eso es que uso la sábana y el tamaño del formato es de una cama doble, precisamente. Trabajo todas las veces con una historia de vida diferente, o sea, cada sombra es una historia de vida diferente, de una persona diferente, la mayoría de veces, si no todas, son historias que no han salido a la luz y a través de esta acción ellos sacan una historia, cuentan una historia que no ha salido. Este digamos que es un proceso de catarsis, es mucha de mi historia que pues está puesta en escena, no solo en las palabras, sino en las acciones, en los movimientos, y pues con mi gran compañera Malú pudimos sacar adelante pues esta acción. La idea es poner en escena pues por mi parte las palabras, mis poesías y por la parte de Malú, la parte artística y plástica que desarrolla ella. Sin embargo, a pesar de la participación de estos proyectos, la profesora Matilde Guerrero hizo un llamado a los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación para que aprovechen más este tipo de espacios que brinda la universidad. Pues en este festival yo quisiera que los muchachos comenzaran a valorar como los espacios que les propone la universidad. Esto es un esfuerzo muy grande y los espacios que no llenemos los estudiantes de nuestra facultad los llenan otros estudiantes. La convocatoria estuvo abierta al interior de la universidad dos meses y solamente quince días por fuera y muchos estudiantes de otras universidades en quince días hicieron esto. Informó para Noticias Uniminuto Camilo Martínez Aparicio.